Bueno, acá unas cositas antiguas que me trajo mi amigo Juanchi, muy bueno, ya están adentro del mini museo, celular, cámara y reloj despertador. Ya están en el mini, así que muchas gracias Juanchi por estos regalos muy buenos. Un CD que se une a mi colección, me lo trajo mi amigo Leo para mi cumpleaños, muy bueno, muchas gracias Leo por este regalo, se une a mi colección de CD. Así que bueno, uno más para la colección. Muchas gracias gente por estos regalos.